En unos minutos más aquí en el Palacio de Bellas Artes se va a recordar a Borges a 30 años de que falleció y se va a recordar con un aspecto muy particular, su amor, su pasión por los libros. Fue un gran lector, pero bueno, él adoraba los libros, es así de manera general la definición de un bibliófilo. Nos encuentran con nosotros la maestra Verónica Morguía y el maestro Antonio del Toro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Él decía que él era un recurrente a los clásicos, que por su cuestión de la visión no leía tanto como él quisiera, porque bueno, dependía de otra persona, pero sin duda tenía un gran amor a los libros, a este objeto, ¿no? ¿Qué parte de él van a recordar a partir de su amor o su pasión por ser bibliófilo? Bueno, yo la parte narrativa y Tony la parte poética, pero cuando dejó de ver ya había leído muchísimo y su madre le leyó muchísimo, además tenía una memoria prodigiosa. Entonces, pues acercarse a los libros de Borges es acercarse a otros libros, a otros muchísimos miles, miles de libros. Ahorita voy a decir en mi ponencia que la verdadera torre de Babel, la biblioteca de Babel es él. Era su cabeza, su memoria prodigiosa. Decía versos de memoria. Bueno, pregúntenle a Tony. A ver, maestro Antonio. Bueno, era un amante de los libros, pero no en el sentido físico, es decir, no era un coleccionista de ediciones especiales. A él le gustaba fundamentalmente, aunque habló mucho del libro como objeto, pero hablaba del libro comparado con otros instrumentos, el telescopio, el arado, el calidoscopio. Es decir, en ese sentido, Borges era un amante de la palabra literaria. Y en su poesía está la literatura, está toda la literatura. Cuando a principios del siglo XX los poetas se querían distinguir de otros géneros literarios, él tuvo como fuente y como llegada la literatura en general. Es decir, él es un narrador, un ensayista y un poeta. Y esas tres cosas se juntan y a veces se hacen indistinguibles. Ahora que estamos recordándolo por los 30 años de su fallecimiento, yo leía algunas entrevistas que han rescatado, y él mencionaba los cuentos de una noche en particular. Pero bueno, sus referencias, como ustedes bien mencionan, son muchísimas más. ¿Era más bien, se iba por la narración o por los cuentos, maestra? Por la poesía. Lo que más le interesaba a él era la poesía. Él mismo lo dice. A él lo que más le gusta... Al hacer una defensa de la literatura fantástica es cuando habla de las mil y una noches. Porque dice que de seguro nadie se planteó la posibilidad de que clasificaran genéricamente las mil y una noches. Y de ahí surgió... Bueno, las mil y una noches que además él sabía perfectamente que es la memoria de la India, no nada más de los árabes, ¿no? Los árabes las recogieron. Pero también las edas, las sagas del norte, la poesía, la iliada, la odisea, las conocía perfectamente. Conocía a los clásicos latinos, conocía a los griegos, conocía todo. ¿Qué otro aspecto de él va a recordar usted? Bueno, yo fundamentalmente voy a hablar de Borges, el poeta, como justamente la fuente de Borges y su terminación. Es decir, empieza como poeta y termina como poeta. Y voy a hablar de un aspecto particular, pero esencial en su poesía, que es la poesía para Borges es inmortal y pobre. Lejos de que eso, todas esas lecturas numerosas lo volvieran un pedante, lo volvieron siempre un hombre más esencial, más pobre en ese sentido. No fue un barroco, sino fue justamente un reivindicador de lo esencial, de lo arquetípico, de la pobreza. Nos podemos pasar hablando de Borges aquí, pero tenemos que ya pasar a la sala, porque es la sala de la que el Palacio de Valles de Arte está llena. Entonces, maestros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!